Respecto a los resultados, que es lo que muchos están esperando, nosotros no queremos faltar a la verdad y dar un horario, porque estaríamos faltando a la verdad, reitero. Entonces, lo que queremos es ser serios, queremos ser responsables. Nosotros, cuando tengamos resultados absolutamente consolidados y representativos de las distintas jurisdicciones, en forma inmediata la vamos a brindar. ¿Qué significa esto? Significa que sean resultados que sufran posteriormente la menor alteración posible y a su vez que sean representativos de las distintas jurisdicciones, que tengan cada jurisdicción una carga similar, no que haya jurisdicciones con una carga de un 80% y otras jurisdicciones con cargas del 20%, sino que sea bastante similar la carga de todas las jurisdicciones. Cuando nosotros tengamos eso, inmediatamente será transmitido a todos ustedes. Creemos que esperar un poco hace bien que le va a dar certeza, le va a dar confianza y le va a dar tranquilidad a la población.